La formulación magistral son aquellos medicamentos cuyo fin está destinado a cada paciente de forma individual. Lo preparan los farmacéuticos a fin de cumplir de manera expresa una prescripción facultativa detallada de las sustancias medicinales que incluye, según las normas técnicas y científicas del arte farmacéutico, dispensando en su farmacia o servicio farmacéutico y con la debida información al usuario. La formulación magistral permite preparar diferentes medicamentos destinados a un paciente individualizado y además que no pueden ser tratados con una especialidad farmacéutica. Medicamentos industriales Se precisan fórmulas magistrales cuando Un producto no se fabrica ya sea por no ser rentable o carecer de estabilidad, entre otros motivos. En caso de desabastecimiento de un medicamento concreto, en caso de precisar la combinación de diferentes principios activos, cuando la dosis prescrita no es la estándar, en casos donde es necesario adaptar ciertas características al producto, características organolépticas como olor, sabor, etc. Si la forma de administración solicitada por el médico no está disponible, en casos donde se necesitan fórmulas especiales por alergias, pieles atópicas, intolerancias alimentarias, sensibilidad química a diferentes productos, entre otros. Son frecuentes las fórmulas magistrales utilizadas en pediatría, adaptando el medicamento a fin de ser más agradable para los pequeños o ajustando al miligramo la dosis del médico. En resumen, las fórmulas magistrales son una herencia de nuestros antepasados presentes en nuestro día a día. Pregunte siempre a su farmacéutico, él le informará sobre estas y otras cuestiones sobre la salud y los medicamentos.